un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en cualquier lugar del mundo cada semana traemos temas que surgen a raíz de los acontecimientos que se van dando en el país en el mundo por ello hoy escribo un artículo en el que he denominado no rendirnos nos debe dejar enseñanzas a todos los colombianos y a cualquier ciudadano del mundo y dice así nosotros los seres humanos somos increíbles todos sin excepción alguna tenemos desarrollada la capacidad de adaptarnos hasta en las peores condiciones logramos superar los obstáculos o en muchos casos aguantarlos con resignación haciéndonos creer a nosotros mismos que las situaciones son temporales y que todo cambiará diciéndonos que pronto todo volverá a la normalidad sin embargo los últimos tres años de mi vida me han demostrado que muchas veces los hechos nos pueden desbordar y que la capacidad de adaptabilidad o al menos su rezago que es la resignación no parecen ser nuestros mejores aliados en todo momento llegando muchas veces al final de nuestras vidas sin haber obtenido tan anhelada solución a aquello que nos ha quejaba en la vida con esta introducción no quiero más que preparar a la ciudadanía colombiana para la posible lucha legal a la que nos debamos enfrentar a una posible confrontación en aras de defender la democracia que con tanta sangre sudor y y lágrimas se levantó para cobijarnos en un sistema imperfecto si es verdad pero tendiente a la inclusión de todo el pueblo que conforma nuestro amado estado colombiano mientras redactaba este escrito me llamó Luis Javier Piedraíta Fausto intérprete colombiano al cual brevemente le comenté sobre mis pensamientos e instantáneamente me comentó acerca del gran poeta argentino Pedro Bonifacio Palacio de inmediato le pedí que me enviara el texto que me había recitado pues encajaba totalmente con la invitación que pretendo hacer por medio del presente artículo de no rendirnos jamás el texto es el siguiente y se llama piu avanti no te des por vencido ni a un vencido no te sientas esclavo ni a un esclavo trémulo de pavor piénsate bravo y arremete feroz ya malherido ten el tesón del clavo enmodecido que ya había juirruín vuelve a ser clavo no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza o como el robledal cuya grandeza necesita de agua y no la implora que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza esto y de Pedro Bonifacio Palacio hoy pretendo recordarles este podema del cual estoy seguro todos o casi todos en algún momento de sus vidas han leído o escuchado pues con él no busco más que nos pongamos en una actitud vencedora frente a los problemas personales familiares económicos sociales y demás que nos aquejan y que tras haber ganado la batalla contra nuestros propios problemas podarnos unirnos en aras de defender juntos la democracia los principios y valores que en ella se sustenta que batallemos al igual contra las reformas en contra de nuestros derechos adquiridos pensión laboral salud y otros más y pongamos en alto el nombre de Colombia espero llegar a ustedes con un mensaje esperanzador de unión entre hermanos colombianos y recordándoles que nunca estaremos solos pero lo más importante de todo que sea cual sea el obstáculo por el que estemos atravesando que rendirse nunca será una opción un cordial saludo y